¿Por qué ha sucedido esto en el entrenamiento? Sorprendidos con lo que ha pasado, se han peleado golpes de puño entre Insaurralde y Silva situación que se dio en el campo de juego, se pelearon los dos jugadores Guillermo paró la práctica, buscó a Insaurralde enojado, también a Silva y los sacó del entrenamiento, literalmente, se van de acá, dijo Guillermo Silva e Insaurralde se retiraron de la práctica, Boca se entre en la cancha número 3 ingresamos a hacer las imágenes y nos encontramos con la primera situación que realmente ha sorprendido aquí en el mundo Boca Muy caliente Guillermo, eran parte del mismo equipo en esa práctica los dos sin pechera, los dos con remera azul Insaurralde con la remera rota, Jara le dice algo antes de irse, Silva ya lo habían alejado de otro lado Se va con el profe Realmente nosotros impactados con lo que ha pasado Impactados con lo que ha sucedido porque se han peleado Insaurralde y Silva Intentaron separarlos y Guillermo muy enojado hasta tiró su cuaderno de anotaciones Se van de acá, se van de acá y los echó, los echó a Insaurralde y a Silva Fue Valdecantos Se fue con Silva, Valdecantos, Insaurralde por otro lado Hasta Insaurralde terminó con la remera de entrenamiento rota Situación que se ha dado en esta práctica matutina Práctica que también después les cuento, tiene una noticia muy importante Porque es un jugador fundamental para Guillermo Que tiene para dos semanas de recuperación Bueno, pero mientras... Sí, me parece que la noticia ya... Después de la cancha de entrenamiento Por esa puerta se iba a ir Silva Valdecantos se había ido primero con el central Y tomó a Silva para que no se juntaran En esa salida Sí, una práctica que puede seguir pero absolutamente distorsionada Ahora, raro Ariel esto que marcabas De acompañar, o sea, de ser compañero de la práctica De estar en el mismo equipo De no competir por un puesto Hay que mirar arriba, ¿no?